Creo que el miedo no es una condición contemporánea, sin duda es una configuración histórica. El miedo está presente en todas nuestras prácticas y más aún en las del confinamiento. Ha estado presente, por ejemplo, en la forma como nos vemos, en la forma como nos relacionamos unos con otros. El miedo está en la base del racismo, de la desigualdad, de la exclusión. El miedo está en la base de la forma como hemos dibujado ciudades segregadas, divididas, separadas, en cómo hemos dirigido fronteras como naciones, en donde unos circulan y otros no. Cómo hemos determinado la dignidad de ciertos flujos y la indignidad de otros, de personas. Creo que ahí, en eso, que se ha encarnado, que se ha hecho cuerpo, el miedo. Podemos, los espacios culturales, tener un papel muy relevante para la reconfiguración de una sociedad que requiere pensar desde lo común, que requiere pensar desde la solidaridad, desde los espacios de encuentro, desde lo colectivo. Y ahí tenemos del arte y la cultura mucho que decir, mucho que dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!